Luis Maulín presentando acá el trailer de Chama Mesero, contanos un poco de qué se trata y bueno, para cuándo se vislumbra el estreno total de esta obra. Bueno, gracias por este momento de poder compartir justamente de qué se trata Chama Mesero, que es una docuserie, ¿no es cierto?, que a través de 10 capítulos va a buscar responder algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, por qué somos como somos, por qué cantamos como cantamos, de dónde nos viene la emoción vinculada a la música, de dónde nos viene la música vinculada a la danza, de dónde viene la danza y la música vinculada a nuestra religiosidad también, ¿no es cierto? Esa raíz profunda que nos conecta con el pasado jesuítico, que nos conecta con las dispersiones de nuestros pueblos, al interior, ¿no es cierto?, a ese Uberá que los recibió, luego de la gran diáspora, ¿no es cierto?, y también de los posteriores encuentros con los inmigrantes, ¿no? Toda esa mistura es la conformadora de esta identidad correntina y por supuesto de una gran identidad regional que tiene al Chamamé como el emblema, como el distintivo. El Chamamé es una síntesis de lo que somos, el Chamamé sintetiza desde el momento gastronómico hasta el momento de la ceremonia familiar, es como la banda sonora de nuestra música, el Chamamé, y esta serie de Chamaméceros justamente va a buscar a través de la voz de los sujetos portadores, de la comunidad portadora, que es el pueblo mismo de los parajes y de las localidades del interior, y aquí en Capital, a través de los especialistas, antropólogos, psicólogos también, responder a estas curiosidades, a estas preguntas, ¿no? Y estamos muy contentos de que justamente el gobierno de Corrientes nos haya acompañado en esta búsqueda de respuestas y que nos haya brindado un canal tan lindo como Corrientes Play como para en el futuro, dentro de muy poquito, estar pensando en este estreno, ¿no? Bien, se espera, bueno, difundir esto en su momento, cuando salga la luz. Así es, así es. Lo que ahora estamos haciendo es como todo el trabajo de edición de más de un año y medio de recopilación de testimonios en un trabajo territorial enorme, con más de 15 localidades visitadas, con más de 15, 20 parajes del interior, todo un contenido testimonial que hoy justamente conserva y guardiana palabras de gente que inclusive ya hoy no está con nosotros, como el querido Miguel López Ebrear, por ejemplo, uno de los investigadores más lúcidos que hemos tenido de la cultura correntina y de la cultura argentina, este ituzangueño, ¿no es cierto?, que nos ha dejado hace algunos meses, es parte con su testimonio de Chamamecero, la danza del querido Mario Jara, el querido y recordado Yerokuyara de la fiesta nacional Chamamé, Sanmigueleño, que hoy ya no está entre nosotros, su testimonio, su danza, es parte de Chamamecero. Chamamecero ha ido condensando en un año y medio de trabajo muchísimas voces y creo que en esas voces nos vamos encontrando, en esas voces creo que la gente, el espectador, cuando ocurre el estreno va a ir diciendo, ah, mirá, le pasa lo mismo que me pasa a mí o le pasa lo mismo que le pasaba a mi padre, que vino del interior hacia la capital, que como pueblo ha vivido tantos traslados, ¿no? El estreno, si Dios quiere, es dentro de este 2022 y bueno, estamos felices de poder comunicarlo y aprovechar el espacio de la Feria del Libro para difundirlo. Bien, por último, seguramente un apartado teniendo en cuenta en la actualidad el género como patrimonio inmaterial de la humanidad. Sin dudas, sin dudas. Yo creo que también esta mirada del gobierno de Corrientes de tomar al Chamamé como política de Estado, de hacer esa postulación, ¿no es cierto?, de generar la postulación que es un compromiso institucional para que nuestro Chamamé sea patrimonio de la humanidad, ¿no es cierto?, también le da marco a Chamamé Cero. Si no hubieran ocurrido todas estas acciones institucionales del gobierno de Corrientes, Chamamé Cero no hubiese tenido tantas herramientas hoy y tantos espacios hoy de divulgación como Corrientes Play o como esta Feria del Libro o como el apoyo que hemos recibido del gobierno de Corrientes para que, bueno, este trabajo de más de un año en el que continúa, salga a la luz.